¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis cilindros, estamos en un nuevo video de Terraria Android Otro tutorial más de otro maldito jefe que este jefe ya me lo han pedido hace muchísimo o poco No, no tanto tiempo, sino hace como unas 3 o 2 tutoriales anteriormente Pero hoy ya fin de semana, viernes, ya para mañana sábado y descansar a la chorizo Vamos a matar al golem, como vieron en el fucking título Vamos a matar al golem, pero de una forma que no, siempre me ha encantado Porque es la estrategia que utilicé cuando empecé a jugar Terraria Bueno, en sí utilicé esa pinche estrategia para todo, güey, para pinche todo Y nadie me pregunta, ¿por qué tengo multiplicado todo esto? Si ya saben, vamos a tirar esto de mientras Que eso sirve para hacer la descarabajo, no, sí, la descarabajo, algo así No me acuerdo muy bien No vamos a necesitar ni balas ni eso, vamos a necesitar magia Ok, no hagan caso a todo eso Vamos a utilizar la esfera magnética Esa esfera magnética no más me costó tanto conseguirla Se consigue la mazmorra del esqueletron Después de matar a plantera Yo no sé por qué chingados meto el mapa Pero sí, vámonos de mientras para allá Para allá, para donde está la parte donde está el golem Ay cabrón, me lo chingué Deja de subir el volumen, que no se escucha ni madres A veces escuchan ustedes Creo que sí, creo que sí Vamos a bajarle un poquito Bueno, esa tiene una probabilidad de Punto 33% de que te dropeé en esa esfera magnética Ay cabrón, ¿por qué tembró mi celular? A ver si no es porque ya me avisó que tengo un cofre que abrir Porque ya ves, te avisan el Crash Royale Pero perfecto Este sí es un pedo Tienen que estar aproximadamente una hora Para que se lo suelten Porque cuando ya estamos en Harmod La parte del esqueletron Su mazmorra Lo que viene siendo ahí Es que como salen nuevos monstruos Te dejan esto junto con esto Y otras cosas varias que ya conseguí Bueno, conseguí todos los ítems Todos los ítems que te dejan ahí Ya los conseguí completamente a la verga Luego, por si acaso El tenedor infierno Que también te lo sueltan ahí Además Con toda la Con toda la La armadura espectral Que se hacen con Con Déjame ver cómo se hace Me acuerdo cómo se llama ese pinche material Pero ese material también lo consiguen En la mazmorra del esqueletron Después de matar a plantera Ectoplasma Ectoplasma cuando matan a un jefe Bueno, o un monstruo con más de 100 de vida Le sale un ectoplasma Al matar ese ectoplasma Le deja de 1 a 3 o a 5 Nada más Ectoplasma más lingotes de clorofita Saben que tenemos el bug De multiplicar las cosas Así que pueden igualmente Hay otro bug Otro tipo de bug Para multiplicar Vamos a utilizar el de la capu Caperuza Lo que hace Es que el daño mágico Infligido A los enemigos Cura Al jugador O sea que si nosotros Matamos con magia Lo que viene siendo Es que nos van a regenerar La fucking vida Si, si tenemos poca vida Nos empieza a regenerar Ahí van bolitas Esa nos regenera Lo cual Lo puse en mítico Porque tiene un 92 de daño Y te No, no, no mames Una puta chetada Además Vamos a necesitar Las esposas mágicas Que las pinches esposas mágicas Las vamos a utilizar Que nunca tienen las cosas Una banda de regeneración de mana Una argolla Esa argolla Te la suelta cualquier zombie La de mana Se hace con Un banda de polvo de estrella Con una de regeneración O sea Las cosas que Al principio Le suelta En los cofres Normales Hay una roja Y una banda O anillo En Moradito Algo así O sea que Bueno De este maldito color es Si es morado Le suelta Y esto lo vamos a poner En modo arcano Que nos da más 20 de mana Las botas Como siempre Agarre las alas Y vamos a agarrar El emblema del hechizaret Hechicero En amenazante O sea El que Nos suelta El maldito Muro de carne Nos vamos a utilizar En esta parte Junto al vengador En amenazante Para tener tanto Para Y cabrón Por ahí no es Por ahí no es Puñetas Adiós perro Y si Como vi tanto apoyo En el video anterior El de Plantera Si les voy a subir La serie Si se las voy a subir Papá Papá Y si veo más Apoy Si veo Que llegamos No es que mucho pedir Es que no me gusta pedir Pero Nada más para subírselas ya Aún así se las voy a subir Si llegamos a los 200 suscriptores A los 200 No Si a los 2000 Pendejo No mami Yo donde ando Donde vergas ando Pinche ziller Estás bien marihuana Pinche ziller marihuana Ah si van a necesitar Una puta llave Que la llave ya me la gasté Que te deja plantera Así que Da igual Ay wey Ya van a empezar a atacar Bien machines Ah me Ah este wey Me caga porque me rompe La puta armadura Me la rompe Y te baja la defensa Hijo de tu perra madre Hijo de puta Vean como me daño yo solito Lo bueno que tenemos Esta La magia Para regenerar vida Si no Ahorita ya estuviera Bien Pinche muerto Además que más Vamos a utilizar Nada más Poco más Ah si Si llegamos al Es que no Este si quiero Ya llegar a los 2000 Suscriptores Pero necesito Quiero todo su pinche Apoyo Aquí vamos a Acá abajo está la Del golem En el medio Vamos a poner Bueno Con que alcancemos A ver al golem Ponemos aquí Una plataforma Estas plataformas Es junto con Por si acaso Ay wey No 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 Ay wey Con de Con estatuas De estrella Que es la de Regeneración Por si acaso Se nos ocurre Acabarnos la Ay cabrón Se cayó un Ay ya está Activado Lo tengo activado Todo así que No hay tanto Pets Vamos a utilizar Voy a utilizar la de Furia Porque la de Furia Como es crítico Nos conviene más Por si acaso Ustedes saben Las mismas Pociones de vida Y regeneración Junto con La de Un poco más La Tai Ahorita acabando Ahorita matándolo Voy a decirles Todo lo que nos suelta Toda la vida Que trae Que tenía un chingo De vida También este Cabrón Y más No 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 Es puta mamada Este wey También Pero bueno Para que vean Todo el Pinche desmadre Que hice Todo lo conecté Al Temporalizador Todo Pero bueno Vamos a invocarlo Déjame matar Estos cabrones Para que no estén Castrando aquí Vamos a invocarlo Yo no sé Por qué me parece Ese pinche letreo De que tienes que Antes matar a Plantera Ay 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 cuando invoqué A Golem Primero Primeramente El pendejo Estaba buggeado Acá arriba Acá arriba Estaba buggeado No se podía levantar Porque el El muy estúpido No entiendo Cómo Cómo se Ah si cierto Está también Está mítico Y trae 133 de puto daño Es un perguero De daño Esta cosa Ah cómo me cagan Estos cabrones Que tienen sus Malditas flechas De fuego Daño en un Verguero Eso sí Món del comercial Te teñido Ha llegado Ah si cierto Al pendejo Lo mataron Y se me Ahorita estoy Buggeado Junto con El maldito Comerciante Porque necesitaba El imán Pero el Güey no llega Porque se Buggeó Lo primero Es que les digo Es que primero Derroten a sus brazos Sus brazos Primero derrotenlos Y ya de ahí Se los va a ser Más fácil Derrotarlos Muchísimo Más fácil Es primero Los brazos Y después Él Ahora sí Ya Sus pinches brazos Valieron chorizo Con quesadillas De pollo Que se me antojaron Ahorita cabrón Ay güey Pero sí Bueno como les estaba comentando Es que si quiero llegar a los dos mil suscriptores Ya y si me ayudarían mucho Para diciembre Entrando diciembre Le subo la serie Lo único que les digo aquí Es que empiecen a esquivar mucho Sus pinches ataques de rayo Porque estos putos rayos Empiezan a atacar Hagan lo mismo Que con plantera Suben Bajan Y bueno Aviento la pinche bolita Suben Bajan Y de aquí Sigue su segunda Transformación Su segunda transformación Es que Se quita de la cabeza Pero su cuerpo Ya tiene muy Muy poca vida Y lo pueden matar fácilmente Tres Dos Uno Cero Cero Hijo de tu puta madre No se quiere morir Muerto el puto Rayo Rayo que lo edifico Esta mamada Lo que vamos a intentar Es el Los cuernos de escarabajo Que se utiliza Para hacer una armadura Que esa armadura Se hace Primera Primera vez que sea La de tortuga Juntamos con esto Y hacemos la de escarabajo Lo cual Tiene que aparecerme No 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 Ya nomás me aparece Hasta hacer esta Me va a aparecer la otra Arma Y si se dan cuenta Según yo El Como están acomodadas Cada una de las armadas Son las mejores Yo si La neta si le doy La de Esta es la de Súbditos O sea de invocación De súbditos Que para mi si es la mejor Porque ay dios mio Junto con algo Que después va a ser Pero bueno Bueno Estuvo bien Estuvo bien Esta A ver Golem Golem Vamos a irnos a nuestra casita Porque Aquí castran muchísimo Golem Jefe Templo El posible El templo de las selvas Es un pedo buscarlo Eso si Ese pinche Templo A ver Tiene Tipo mínimo De vida Tiene 58 Que pedo No mames Cuanto tiene Cada puño Tiene 10500 El cuerpo 13500 Y 24000 Esto hace un total De 58500 500 De vida ¿Qué nos deja? Monedas 15 15 de oro La striker Que esa La striker Es un arma Bien chingona Que vamos a utilizar Esa arma la vamos a utilizar Después para ¿Cómo se llama? Para el de Ay wey Se me olvidó Para el de Halloween Bueno Si Algo así de Halloween Que es la Ay wey Antes de que Diga Peor pendejadas A ver Donde está esta El madón de calabaza Para invocar estos mamones Y eso para eso sirve Y sus balas Que Bueno 12.5% Pero como tengo un chingo De De células Esas células Las encuentran en los cofres Mismos de esta Mazmorra La hacha de posesión 12.5 Piedra del sol 12.5 Ojo de golem 12.5 La Esta El picorucho Que se lo necesitan A fuerzas Para quitar Las Las paredes Y Las trampas De la misma Mamorra Que Esas trampas Son las mejores Que hay Las mejorcitas Que hay Van a utilizar Este pico Que tiene Ay wey Tiene 200 ¿Cuánto? 210 de pico El rayo de calor Que es este Que nos dejaron El rayo Clorífico Ágil Un personal De tierra Ese es un No es un Evocador Es de magia Que avienta piedras No mames El puño de golem Que no los quiso soltar Su trofeo Con 10% Pociones De 5 a 15 La de escarabajo De 4 a 8 O sea Estas Y Máscara de golem A ver Bolso de tesoro En el modo experto Solamente En PC A huevo Su cabeza Tiene Ah no mames Tiene un daño De 112 Su cuerpo Tiene un daño De 115 Sus puños Tiene un daño De 94 Pues si Como que No daña muchísimo Ni están No están No es difícil Este jefe La neta Nada difícil Yo Yo lo maté Muy infácil Es lo bueno Es lo bueno De la magia La magia Te ayuda un chingo Un chingo Pero bueno Misilininos Puede ser que Para diciembre Si vio también Mucho apoyo En este Video Y lo comparten Con todos sus amigos Por favor Me ayudarían mucho Si hicieran eso Para llegar rápido A la cifra Que quiero que Es a los 2000 Suscriptores La neta Se los agradecería Mucho Que los pondría En filita Y se las chupan No 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 se crean eso No 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 Perdón perdón Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho No que no había llegado Aquí está este cabrón Aquí está este cabrón A ver quítate No hables con ella Perra Ah no Pendejo No ese no es Este no es Ah si Cuando matan a Plantera Aquí tengo mi casita Les llega el cyborg El cyborg Este pendejo Que les vende Mamada media Ay nos vende Un casco de cyborg Nomás es decorativo Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan un bonito Fin de semana Saluden a sus primas Y hermanas Jefas y tías Y si eres nuevo en el canal Espero que te suscribas A este Que van a ver más contenido De Terraria Si vio todo su apoyo Eh 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 Ya les dije Pero bueno mis niños Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito fin de semana Adiós